La intervención militar es siempre la última solución, es el final de un camino en el que solo cuando todas las demás opciones se han agotado y siempre en el contexto de un concierto con otros países y bajo los auspicios de organizaciones que lo consoliden, ese es el último paso. Pero claro, es que en Venezuela estamos ante un caso en el que un tirano se vuelve contra su propio pueblo y ese es para mí el único punto que justificaría en futuro, eventualmente, una posible intervención de otros países dentro del territorio de otro país. Nosotros somos tremendamente respetuosos de la soberanía ajena, no es que se pueda entrar alegremente a invadir otro país, solo puede producirse cuando están en situaciones de verdadera gravedad, de extrema gravedad y Venezuela se aproxima mucho a eso.